Concluido el plazo para el empadronamiento este domingo, las autoridades del Ceresi y el TET Tarije informaron que en nuestro departamento se realizó un total de 18.473 empadronamientos, de los cuales 6.210 corresponden a registros nuevos y el restante a cambio de datos y domicilio. Hemos registrado hasta el día de ayer durante los 9 días 18.473 registros, de los cuales hemos incorporado como registros nuevos al padrón electoral 6.210 personas y por cambio de domicilio o actualización de datos 12.263 registros. Es muy importante destacar también que en municipio de Cercado se realizaron los mayores registros, seguido por Iacuiva con 3.631, Tarija con 9.328. Por su parte, la presidenta del TET, Natali Vargas, informó que avanza de manera regular el calendario electoral y recomendó a los ciudadanos que salgan sorteados como jurados que cumplan con este deber ciudadano con la mejor predisposición. Una actividad muy importante que concierne a toda la población tarijeña y que es esencial para este proceso electoral es el sorteo de jurados electorales que se va a llevar a cabo el día 3 de abril. Las notificaciones a estos jurados electorales van a comenzar a partir del 4 de abril. Todos sabemos que en la mayor parte de los casos se ha recibido la noticia de ser jurado electoral con mucho desgano, con mucho malestar, pero el ciudadano tiene que entender que en este momento tan delicado, en esta situación tan crítica que nos ha tocado vivir, Bolivia necesita de la ayuda de todos nosotros.